Dice, recibimos un préstamo de 20.000 euros al 15% anual, que hemos de amortizar en 5 pagos anuales idénticos. Comprobamos que la anualidad correspondiente es de 5.966,31. Ni idea. Dice, ¿cómo pagamos? Pero ¿cómo sabe lo que paga? Ahora, 5 pagos. A ver, se me ocurre a mí. Díganme a ver. 20.000 euros al 15% anual durante 5 años. ¿Vale? Serían 40.227,14375. Dividido en 5 pagos. ¿Qué va? Ni de broma. Bueno, 40.227. ¿Cómo? 40.227. Sí. Digo. ¿Y por qué es 1,15 de oro? Porque el 15% no da. No da. Dice, ¿qué? Es que va a ser un poco raro. Es 29.831,55. Es que lo que haces es el 15% y después de sumarse, no sé. Ah, porque... Esto lo ha hecho desde 5 meses. Aquí hay que hacerlo uno por uno. Sí. Porque el 115 se aseca, después le ha dado 2, le ha dado 3, le ha dado 4, le ha dado 4, le ha dado 4. Sí, pero no puedes calcular cuánto paga. Es que a lo mejor ahí no te doy lo que tú pagas. Ah, ya está. Espérate. Que cuánto es el beneficio, cuánto es lo que tienes que terminar de pagar. Dice, se paga, no te va. A ver, de interés tendré que pagar un 15%. Serían... 3.000 euros. De interés. ¿Y cuánto pago de capital? Claro, es que aquí no me dan la mensualidad. Ah, joe, que la mensualidad la tengo que sacar yo. Es que me la dan. Claro, sí me la dan, sí. Yo creía que había que calcularla, ¿no? Que aquí te piden hacer la tabla. Vamos a hacer la tabla. Yo creía que no... Que no quería hacer la tabla. Vamos a ver. Sí, pero primero que la aplicación de la economía burra era que era medio tabla, medio notas, de 12.000 euros. Vamos a hacer la tabla. Porque hay una parte que hay que hacer. Entonces, en el primer año, que es la parte de no tabla, tienes que pagar un 15% de 20.000. ¿Vale? Que son 3.000. Que son 3.000. Es lo que tienes que pagar. Deuda. Interés. 3.000. Y ahora me dicen que compruebe que el pago es 5.966,31. Entonces, cantidad amortizada. Será la diferencia de esto, 2.966,31. Y deuda pendiente sería 20.000 menos esto, que es lo que ha amortizado. ¿Vale? 20.000 menos 2.933,31. 17.033. Entonces, ahora tengo que calcular el 15% de 17.033. No, pero es que, justamente, a recordar el ejercicio, arriba de la tabla, te viene explicado sin necesidad de hacer la tabla. Creo que yo me dio porque viene de dos formas. Aquí no viene, aquí no viene. No, no, viene esto. Aquí viene esto. Viene esto. Viene con el número. Si no tienes el número, no. Y lo que viene ahí es esto, explica. Que tienes que hacer esta cuenta. Que la deuda es esta. O sea, que tienes que hacer esta cuenta, la tienes que hacer siempre. Que es lo que está fuera de la tabla. Métela en la tabla. Intereses. 2.555,05. Pago el mismo. Amortizado esto menos esto. Ahora te vas a poner a hacerla tú. Para comprobar que efectivamente llega al final. ¿Vale? Y ahora resta lo que te queda por amortizar pendiente menos esto. Esto se hace bien con un ojo de cálculo, tira. ¿Sí o no? Ya por ahí no hay mi ojo de cálculo. ¿Sabrás de aquí o no? Calcula el porcentaje. El 15% de esto. ¿Cálculo? Sí. Y lo pones aquí en interés. Y la deuda sería. Esta de allí. Y resta. Y el pago es el mismo. Entonces lo que amortiza es esto menos esto. Esto siempre es igual. Te dice que lo compruebe. Lo que tienes que ir calculando. Si amortizas esto. Lo restas aquí. Pero para llegar al último que tengo que restar. El 17.000 arriba. El 17.000 y el 13.000. Pero está lo que no es el 3.400 más. Esto menos esto. Esto menos esto. Ya me quedan dos nada más. Ahora el 15% del pendiente. Deuda se arrastra. Intereses vienen de aquí. El pago es el mismo. Y una parte del pago va a pagar los intereses. Y el resto amortiza. 5.966,31 menos. Y te queda por pagar esto menos esto. Y ya es el último pago. Haces el 15% de eso. Y si pagas esto. Te queda por pagar esto. Esto menos esto. Esto menos esto. Ya está pagado. Lo veo, ¿no? Claro, porque si pagas esto. Más esto. Da esto, lo veo, ¿no? La cantidad amortizada es la deuda que queda. Esto menos esto. Que es lo mismo. Que es lo que me quedaba por pagar. ¿Vale? Y ya pendiente. Esto menos esto. Cero. Se acabó.